un burro atado a una cuerda de tres metros de largo demora dieciocho días para comerse la hierba que está a su alcance ¿Cuántos días demorará si la cuerda tuviera dos metros de largo? Interesante profesor Vamos entonces a lo siguiente Solución Ponemos solución Lo que tengo que entender acá profesor ¿Qué parte es lo que van a comer? ¿Qué es lo que va a comer el burro? ¿Es la longitud que está dado por la soga o el área que detecta todo eso? Ah profesor Veamos entonces primero el análisis de lo que el burrito va a comer Yo tengo acá el área Si el burro está atado a una soga De tres metros Entonces este burrito profesor que alcanza hasta por acá nada más Ahí está el burrito Puede comer toda esta área Es decir Es decir El área va a comer El área Y el área de una circunferencia Es igual a pi por radio al cuadrado Que significa tres al cuadrado Entonces profesor Vamos a solucionar el problema Y diríamos Acá A ver Inicio Y final Aquí hay dos aspectos Que hay que analizar dos magnitudes Listo Ahí tendríamos Al inicio Dice Un burro atado a una cuerda de tres metros El área El área de la circunferencia que come Si el radio es tres metros Entonces pi por tres metros al cuadrado El área que come Listo Demora en días Días que demora Dieciocho días Para comerse la hierba que está a su alcance Por eso es a su alcance ¿Cuántos días Demorará? ¿Cuántos días demorará? Al final ¿Cuántos días demorará? X ¿Cuántos días demorará? Si la cuerda Tuviera dos metros de largo Ya no tres Entonces su área sería pi Por dos al cuadrado O sea No estoy trabajando con la longitud Porque esa longitud No es solo lo que va a comer El burro Sino es el área que va a comer Todo lo que alcanza Por eso Entonces profesor Yo estaría diciendo A ver A más área El burro ¿Se demorará más días O menos días En comer todo? Más días profesor A más área Más días se demora Por lo tanto Cuando es más Más o menos Más menos Es directa Proporcional Por lo tanto La directa Proporcional Su constante es A más área Más días En la directa Se divide A más área Más días Muy bien profesor Entonces Esto sería Días Pi Tres al cuadrado Es nueve Sobre dieciocho Pi Dos al cuadrado Es cuatro Por sobre X Profesor acá Novena uno Novena dos Pi Y pi se va Porque uno puede pasar a dividir Y se van a simplificar X Por uno Sale X Pasa El que está dividiendo Pasa a multiplicar El que está dividiendo Pasa a multiplicar Dos por cuatro Ocho Entonces Se demorará Ocho días Esto es La Academia Dinos Clase Personalizada